Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Usted lo sabe que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Yo soy Fabiola Naya. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Antes del amanecer se registró una fuerte explosión por acumulación de gas. Se registró en un departamento que alarmó a los vecinos de la colonia Nuevo México en Zapopan. Ahí estuvo el primero a llegar, fue mi compañero Jorge Alberto Mariscal. Y este es su reporte. La acumulación de gas en un departamento provocó una fuerte explosión en las primeras horas de la mañana en el Coto Sendas, en la colonia Nuevo México en Zapopan. Dentro del Coto los hechos ocurrieron en una torre de departamentos en el piso 3 sobre la calle Rinconada del Arroyo, donde el fuerte estruendo alarmó a vecinos. El fuerte estruendo despertó a vecinos. Afortunadamente nadie resultó herido. El estallido que fue audible a gran distancia destruyó por completo las ventanas del departamento y varios enseres domésticos. Afortunadamente y a pesar de la magnitud del incidente, los moradores resultaron ilesos. Vecinos alarmados por el sonido de la explosión llamaron al número de emergencias y elementos de protección civil y bomberos de Zapopan en respuesta arribaron al lugar en minutos. Al llegar implementaron los protocolos de emergencia y llevaron a cabo una revisión exhaustiva para descartar riesgos adicionales. Además, se evacuaron a más de 50 personas y una vez que la fuga de gas fue controlada, los moradores de este complejo habitacional pudieron regresar a sus domicilios. Recordar que fue apenas el pasado lunes 4 de noviembre que se registró un incidente similar en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante, que dejó a una persona lesionada grave por una explosión, también por acumulación de gas. Este nuevo incidente resalta la importancia de extremar precauciones en el uso de gas doméstico, como la revisión constante de las instalaciones de estufas, boilers y secadoras, informó para Imagen Alberto Mariscal. Pero bueno, pues ya es la cuenta regresiva para el Buen Fin. Van a ser 750 elementos de la policía de Zapopan los que van a participar en este operativo especial de seguridad que se implementará con motivo de este, el Buen Fin, que es a partir de este viernes 15 de noviembre. Las autoridades ya tienen identificadas las 22 plazas comerciales de Zapopan y van a mantener especial coordinación con Guadalajara y Tlajomulco, sobre todo en los principales corredores y centros comerciales con mayor afluencia, como los ubicados sobre la avenida López Mateos, Mariano Otero, avenida Vallarta, Patria, en fin. Como recomendación les comentamos que las personas que vayan a trasladar algún dinero, que sea en alguna cantidad, tengan la confianza de llamar a la Comisaría de Seguridad Pública para hacer un acompañamiento seguro, sea de algún lugar o al banco o viceversa. Así mismo los que vayan a hacer compras no dejen sus compras en el carro y regresen porque desafortunadamente les pueden sustraer sus pertenencias del lugar. Bueno, además le comento que inició Zapopan con el programa de descuentos de hasta el 75% en multas y recargos con motivo de estos días de buen fin. Marcela Rubí Gómez Juárez, directora de Ingresos del Ayuntamiento, explicó que estos descuentos se aplicarán en pagos del impuesto predial, multas de movilidad y pagos de licencias, pagando mediante una aplicación o por medio de internet se va a hacer el 75% de descuento y en caso de pagarlo ya en ventanilla de manera presencial se va a aplicar un descuento del 50%, es decir, conviene, conviene pagarlo en línea. Con el buen fin a la vuelta del esquí en expertos en economía recomiendan planear bien las compras. Ahora que viene el buen fin del 15 al 18 de noviembre, muchas empresas tendrán ofertas en sus productos o servicios, sin embargo, es importante un consumo consciente, bien planeado y sobre todo previsto. Primer punto, planear. Planear bien qué es lo que yo requiero, priorizar mis necesidades y luego mis deseos. Es diferente una necesidad que un deseo. Tener un presupuesto y apegarse a él es importante para evitar sobregirar las tarjetas, ya que muchas veces la euforia por comprar trae como consecuencias deudas a largo plazo. Necesitamos ser mesurados, pues es importante tener una reserva y ser mesurado, como repito, ser previsores en todo esto y hacer compras inteligentes. La mercadotecnia juega un papel importante, por lo que es fundamental verificar que realmente haya promociones, meses sin intereses y no aplicar indiscriminadamente el famoso para eso trabajo. Es decir, si yo obtengo ingresos, pues es importante saber cómo utilizarlo, pero sobre todo que ahorita que viene ya la época decembrina y que luego viene la llamada cuesta de enero, pues hay que ser medido. Explicó que aún falta mucha cultura para las finanzas personales, pero consideró que con un análisis profundo, las personas conseguirán buenas ofertas y no gastarán dinero que aún no tienen. Para Imagen, Carlos Carrizales. Tenemos más información. Una mujer conocida como La Alemana fue detenida en la zona de Tetlana, aquí en Guadalajara, y es que está identificada como operadora del Mayo Zambada en Manzanillo, Colima. Fue capturada en Guadalajara y Tania Noemí N., alias La Alemana, identificada como operadora de Ismael el Mayo Zambada en Manzanillo, Colima. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la mujer de 43 años se encargaba del tráfico de droga al menudeo en dicha zona, donde además mantenía una disputa con miembros de otro cártel que opera en la entidad. La Alemana tiene una orden de aprehensión vigente desde 2021 por delitos contra la salud y la Ley Federal de Armas de Fuego. Su detención fue realizada por un amplio operativo por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia, Defensa, CEMAR y Guardia Nacional en la calle Comercio de la Colonia Mexical 5, punto ubicado a unos cuantos metros de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Líneas de investigación sobre el tráfico de droga en la entidad permitieron identificarla como jefa de una célula delictiva encargada del tráfico de sustancias ilícitas. Se ubicó la zona metropolitana de Guadalajara como su lugar de movilidad, por lo que el personal de seguridad se trasladó para localizarla. Al ser interceptada e identificada, vestía una sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis negros. Su captura aparece en el registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con un horario de las 5 horas de este lunes. La detenida es considerada una de las principales generadoras de violencia de la demarcación en Manzanillo, Colima. Para Imagen, Israel Orozco. Y luego de manejar de manera imprudente sobre las confluencias de Rayón y Manuel López Cotilla, dos motociclistas resultaron lesionados. Dos jóvenes que tripulaban una motocicleta de manera imprudente, a alta velocidad, en sentido contrario y que, a decir de presuntos testigos, eran perseguidos por una patrulla de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara, tuvieron que ser trasladados por sus propios medios a recibir atención médica, luego de sufrir un percance en contra de un vehículo particular sobre las confluencias de Rayón y Manuel López Cotilla correspondientes a la colonia americana en el municipio de Tapatío. Yo venía circulando por López Cotilla de manera normal. Había unos policías detenidos aquí, entonces reduje mi velocidad y en el cruce salieron los chavos de la moto en sentido contrario y se me estamparon, pero realmente yo venía tranquilo. No fui muy afectado físicamente, nada más el carro quedó un poquito dañado. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, los tripulantes de esta motocicleta circulaban en sentido contrario y eran seguidos por una unidad de la policía de Guadalajara hasta que se impactaron contra un vehículo particular. Yo vi que se llevaron a la chava, el chavo no tengo idea, pero a la chava se la llevaron porque estaba inconsciente. Se la llevaron al hospital, me parece. ¿Qué es cierto que circularon en sentido contrario porque los venía a seguir una patrulla? Sí vi la patrulla, aparentemente sí lo estaba siguiendo. No tengo idea exactamente qué fue lo que pasó, pero sí vi la patrulla justo detrás de ellos, entonces aparentemente sí. De acuerdo a información extraoficial, la patrulla que los perseguía desistió y se retiró del lugar, aunque de manera permanente hacía recorridos a unas cuadras de distancia. Serían familiares de la joven y el joven motociclista quienes arribaron hasta el lugar del accidente para trasladarlos a recibir atención médica debido a que ninguna ambulancia se habría hecho presente. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a brindar las atenciones al conductor afectado quien tras no presentar lesiones de consideración, permaneció en el lugar a la espera de su aseguradora. Para imagen, Fernando Núñez. Está casi listo el operativo para el clásico tapatío entre Chivas y Atlas que se va a llevar a cabo el próximo jueves 21 de noviembre en el Estadio de los Rojiblancos. Los 1.400 elementos de seguridad van a participar. Ya estamos programando junto con la marca del estadio para trabajar en ellos en lo que necesiten tanto los trayectos de los equipos, los traslados de los árbitros y el antes, durante y después del evento. En más de la información, tres muertos dejó el choque de un ferrocarril contra un vehículo sedán. La situación ocurrió la tarde de este lunes en la carretera Tequila-Amatitán en el cruce ferroviario de este municipio. Protección Civil realiza el rescate de las víctimas que quedaron prensadas tras el impacto. La circulación en el tramo de Amatitán hacia Tequila quedó totalmente cerrada. Un hombre fue asesinado a balazos mientras le robaban su camioneta en la colonia Haciendas de San José, en el municipio de Tlaquepaque. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en calles de la colonia Haciendas San José, en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, en donde un hombre fue atacado a balazos. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el reporte preliminar hacía mención sobre una persona herida tras una agresión directa de arma de fuego. De manera inmediata, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el cruce de las avenidas del Cedro e Independencia, y a su llegada localizaron al hombre con rastros de sangre en su cuerpo, mismo que manifestó se encontraba en un negocio de comida cercano, y al dirigirse a su vehículo, le dispararon en repetidas ocasiones y le robaron su camioneta. La parte afectada se disponía a subir a su camioneta luego de haber consumido algunos alimentos, cuando fue interceptado y atacado a balazos por amantes de lo ajeno, que robaron su camioneta. Paramédicos trasladaron a la parte afectada en estado grave de salud, hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde perdería la vida minutos después, mientras ser atendido. La escena del crimen, en la que fue posible localizar al menos tres casquillos percutidos, fue debidamente resguardada por policías municipales. Mientras tanto, agentes ministeriales llevaban a cabo las diligencias pertinentes. Para Imagen, Fernando Núñez. Además, bomberos de Zapopan y del Estado respondieron rápidamente a un incendio reportado en un local de la colonia Santa María del Pueblito. Múltiples llamadas realizadas a la línea de emergencia 911 alertaron a las autoridades sobre un incendio en el interior de un local comercial que se ubica sobre las confluencias de Guadalupe Victoria y Benito Juárez, correspondientes a la colonia Santa María del Pueblito. En el municipio de Zapopan, sin perder un solo instante, bomberos del municipio y bomberos del Estado se movilizaron hasta las confluencias señaladas. A su arribo, se percataron que el fuego se encontraba en un área de bodega de 5 por 5 metros, donde se vio afectado un vehículo. Pero, desechos de árbol, así como escombro, tras combatir las llamas, fue posible controlar y sofocar el incendio antes de que éste se propagara y afectara fincas aledañas. Cabe señalar que no se reportaron personas lesionadas. Será la dependencia pertinente quien se encargue de llevar a cabo la investigación correspondiente que determine cómo se habría originado el incendio. Para Imagen, Fernando Núñez. Faltan los peritajes para dar precisamente con qué fue lo que sucedió en estas tiendas de autoservicio que hace más de un mes colapsaron tras un incendio. A más de un mes de los incendios en diferentes supermercados en Zapopan, los peritajes han tenido un retraso en su resultado. Se están esperando que el CENERFO del último, el CENERFO del último dictamen para la vida. Lo que sí, nosotros estamos muy atentos a que en cuanto se los den, a tramitarles lo más rápido posible para que puedan abrir. Los incendios se presentaron en septiembre y octubre, siendo el primero en la colonia Miramar y el segundo en Jardines del Tepeyac. Yo hablé con la gente de los apoderados de las compañías, y bueno, les dije, nomás en cuanto quieran, ustedes pídanme el permiso para volver a construir y se los activizamos. Las evidencias recolectadas por los peritos pronto serán entregadas, reitero Franye. Señala que adicional a esto, no hay ningún obstáculo para su reapertura. Algunas personas de los alrededores de estos inmuebles dañados por el fuego comienzan a quejarse por los malos olores que emanan de estos lugares, por lo que esperan que pronto inicie la remoción de lo dañado, así como las reparaciones adecuadas. Para Imagen, Israel Orozco. Estamos de regreso con más información. Un hombre perdió la vida al recibir una descarga eléctrica tras escalar una torre de alta tensión en Tlaquepaque. Un hombre de 33 años falleció tras recibir una descarga eléctrica y caer de una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Los hechos ocurrieron sobre avenida Juan de la Barrera, a unos metros de periférico sur. Según familiares de la víctima, el individuo padecía de problemas mentales. Sus seres queridos relataron que su familiar comenzó a subir por la estructura metálica sin que se dieran cuenta a tiempo. Al alcanzar una altura considerable, el hombre sufrió una descarga eléctrica de alto voltaje que lo hizo caer desde aproximadamente 20 metros, terminando inconsciente sobre la cinta asfáltica. Para médicos llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, pero al revisar sus signos vitales, declararon la muerte. Elementos de la Comisaría de Tlaquepaque acordonaron el área para facilitar las investigaciones de los peritos forenses. Finalmente, tras las diligencias en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para la realización de la autopsia que marca la ley, informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en otro caso, un hombre perdió la vida también tras recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba cables de la Comisión Federal en la colonia Francisco Villa de Tónala. En un hecho más que imprudente y desafortunado, un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida tras sufrir una fuerte descarga eléctrica cuando manipulaba cables de la Comisión Federal de Electricidad. El fatal acontecimiento tuvo lugar sobre la avenida Tónala al cruce con la calle Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa en el municipio de Alfarero. Tras la llegada de paramédicos, ya nada pudieron hacer por el hombre cuyo cuerpo fue localizado junto a una escalera. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el ahora fallecido se encontraba manipulando algunos cables de la Comisión Federal de Electricidad cuando sufrió la fuerte descarga. Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública resguardaron el cuerpo mientras se llevaba a cabo la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado y personal del Instituto Galiciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Cabe señalar que vecinos de la zona manifestaron no conocer a la persona fallecida. Para Imagen, Fernando Núñez. Vea qué caso autoridades están investigando el hallazgo de un cadáver localizado dentro de un colchón abandonado en la orilla de una carretera en Tlajomulco. Una persona sin vida fue localizada dentro de un colchón abandonado a la orilla de la carretera en Tlajomulco de Zúiniga. El hallazgo se realizó sobre camino a Advento. Personas que caminaban por el lugar notaron un olor nauseabundo y al investigar encontraron el cadáver escondido en el colchón. El reporte realizado en el 911 llevó a las autoridades de Tlajomulco hasta la colonia Los Cántaros, donde se confirmó el macabro hallazgo. La víctima se trata de un hombre de aproximadamente 50 años sin signos vitales. Para médicos municipales acudieron al lugar y certificaron el deceso del individuo que presentaba varias horas de evolución cadavérica. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses fue notificado para trasladar el cuerpo y realizar las investigaciones necesarias que permitan determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena y dar el inicio a las diligencias pertinentes. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre la víctima, tampoco se encontraron a testigos en la zona. Finalmente, el caso fue turnado a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado adscritos al área de homicidios intencionales, quienes dirigirán la investigación para esclarecer los detalles de este crimen. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Una joven se encuentra en estado grave luego de sufrir un fuerte accidente en el cruce de Periférico y Avenida Vallarta. Se debate entre la vida y la muerte una joven mujer de entre 20 y 25 años de edad tras registrarse un desafortunado y aparatoso accidente sobre las confluencias de Anillo Periférico y la avenida Vallarta en el municipio de Zapopan. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, la conductora de aproximadamente 25 años circulaba a alta velocidad y al llegar a la zona de la curva perdería el control del volante, lo que la llevó a impactarse de lleno en contra de un pilar del paso a desnivel. Al paso nos percatamos de este choque, ya revisando, nos encontramos con una femenina en el interior atrapada en código 3. ¿Por qué maniobras se realizan? Se utiliza lo que es el equipo de estricación vehicular, un apoyo de la USAR para poderla liberar. Al arribo de los servicios médicos municipales localizaron a una mujer en estado grave de salud. El vehículo por su parte quedó prácticamente destrozado. Desconoce que ya nada más cuando reaccionó ya estaba, ya impactada el vehículo. ¿Hay un derrame? Hay un derrame aproximadamente de 6 por 2 de aceite. Ya se cubrió lo que es con tierra para evitar algún accidente. ¿Y ya se traslada? Se traslada a lo que es a Cruz Verde Norte. Serían elementos de protección civil y bomberos y elementos de la policía vial que circulaban por la zona quienes detuvieron su camino y le brindaron las atenciones necesarias a las partes afectadas. Cabe señalar que la mujer lesionada se encuentra en estado grave de salud tras haber sufrido importantes golpes en la cabeza. Serán las autoridades competentes las encargadas de deslindar responsabilidades. Para Imagen, Fernando Núñez. Con el año nuevo llegan también los pagos de impuestos y el próximo secretario de Hacienda nos explica los detalles del nuevo programa 3x1 el llamado paquetazo anunciado por la nueva administración estatal. Se acerca un año nuevo y con eso una nueva administración estatal. Y como contribuyente se acerca el pago de impuestos. Como refrendo y ante el reciente programa anunciado por la administración de Pablo Lemus del paquete 3x1 incluye refrendo, verificación y cambio de placas por 900 pesos, el próximo secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó el porqué el cambio de matrículas. Al mismo tiempo de que todos los que ya están inscritos en el padrón vehicular tendrán que sustituir su placa por una placa que tenga cumplimiento de norma y que pueda tener elementos de identificación y seguridad para poder ser identificado por las cámaras y los arcos que estarán planteados para todo el estado. García Sotelo invitó a toda la ciudadanía en general a este reemplacamiento que considera es para tener un mayor control y seguridad para evitar delitos de alto impacto. Necesitamos que toda la gente se acerque al recenso del vehicular porque es muy importante que se sepa quiénes son los dueños de los vehículos porque muchos vehículos han cambiado tres, cuatro veces de dueño y no sabemos realmente quién es el propietario. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Recuerda qué día es, es 12 de noviembre, día del cartero. Nos vamos a enlazar con mi compañero Charlie Saucedo hasta una oficina postal. Sí, oficina postal. Adelante, Charlie. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes a todo el público de Imagen Televisión Guadalajara. Pues el día de hoy los saludo desde aquí, desde la colonia La Tuzanín Zapopan. Y bueno, estuvimos aquí porque estuvimos buscando una de las oficinas postales que todavía existen, aunque usted no lo crea, todavía existen, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bien, les hago la pregunta. ¿Ustedes desde cuándo no mandan una carta? Pues ya sabemos que con la llegada de los correos electrónicos, el WhatsApp y todos estos medios electrónicos de información, pues ha caído un poquito en desuso, pero todavía siguen funcionando estas oficinas postales. Platicamos con el señor Pedro Galarza, quien nos compartió sus recuerdos de aquellos tiempos cuando todavía se mandaban cartas. Vamos a escucharlo. No, pues mi mamá venimos aquí, hacemos las cartas y las mandaba para Guamuchis, Sinaloa, cuando mis hermanos eran soldados. Las mandaban para allá y de aquí daban las carcamonías y ya las pegábamos y las mandaban. No, pues los carteros antes eran de otro modo, andaban a pie con su mochilita, con su sombrerito. Y así fue subiendo todo eso hasta que les dieron bicicletas, luego subieron a motos y así. Bien, Fabi, pues como pueden ver todavía los recuerdos nada más quedan de este tipo de servicios que se tenían anteriormente con el servicio postal mexicano y el día de hoy pues descansaron porque precisamente es su día, el día del servidor postal o el día del cartero, Fabi. Pues este es mi reporte desde aquí, desde la colonia La Tusanía, en Zapopan. Les saludo, que tengan una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Charly. Muchas felicidades a los carteros en su día. El Congreso de Jalisco probó en sesión extraordinaria la distribución de las comisiones. Así quedará. En sesión extraordinaria durante la madrugada de este martes, el Pleno del Congreso del Estado avaló la distribución de las comisiones, por lo que MC presidirá cinco, las de Administración y Planeación Legislativa, Hacienda y Presupuestos, Movilidad y Transporte, Seguridad y Justicia, Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Morena tendrá también cinco, Estudios Legislativos y Reglamentos, Igualdad, Substantiva y de Género, Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, Puntos Constitucionales y Electorales, Vigilancia y Sistema Anticorrupción. El PAN III, con Asistencia Social, Familia y Niñez, Gobernación y Fortalecimiento Municipal y la de Responsabilidades, mientras que el PRI II, Derechos Humanos y Pueblos Originarios y Gestión Metropolitana. También con dos, hagamos, encabezará las de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, así como la de Educación, Cultura y Deporte. El PT solo presidirá Desarrollo Productivo Regional, mientras que futuro tendrá su cargo únicamente Planeación, Ordenación Territorial y de la Gestión del Agua y también con una, el Partido Verde, con la de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Para Imagen, Carlos Carrizales. En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo la madrugada de este martes, el Congreso acordó realizar la glose del informe del Gobierno del Estado los próximos miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 de noviembre. Por otro lado, ratificaron a Eduardo Martínez Lomelí como Secretario General del Legislativo. Una sesión de madrugada. Le recuerdo que, bueno, pues estamos a solo días de que comience esta venta ya anual, desde hace años, llamada El Buen Fin. Pero, sobre todo, decirle de las recomendaciones que debe de usted tomar, porque además de que nos protegen las autoridades, con cientos de elementos de la policía, sobre todo en centros comerciales, hay que recordar qué es lo que hacemos con nuestros créditos bancarios, porque es momento para probablemente endeudarnos por varios meses, incluso años. Hay que tener en consideración hacerlo en línea para evitar cualquier tipo de fraude. Y, sobre todo, téngalo en consideración en las páginas que usted entre, que tengan todas las revisiones y que no vaya a caer usted en un fraude o en un chantaje. Y las compras a través de redes sociales también son peligrosas. Hay que tenerlo en consideración. Coma Rico, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!